Sello de Tango hoy tiene el honor que la sección de biografías sea contada por su propio protagonista, el señor Alejandro Washington Alé, o bien el señor Juan Carlos Morel, o mejor dicho, el maestro Alberto Podesta. En nombre de BCN Radio, de la Biblioteca del Congreso, le agradecemos el honor de recibirnos para esta entrevista. No, no tiene por qué, porque esto pertenece al pueblo, al público, y que puede ser visitado por todo el que lo desee, y además es un gusto, un honor, que esto vaya, lo que ustedes están viendo, vaya y esté en el Congreso Nacional. Así que es un deseo y es una, ¿cómo podría decir?, una firma para cada gobierno, ¿no? Maestro, leí por ahí que sus inicios de muy pequeño fueron vendiendo golosinas en un cine. Así es. ¿Qué nos puede decir? Yo vendía cremas, chocolatines, en un cine de San Juan, Cervantes, para ganarnos la vida, porque habíamos quedado huérfanos de padres, desde muy chicos todos, éramos cinco hermanos, y era mi mamá sola. Entonces, cada uno, el mayor, trabajaba en la municipalidad de San Juan, yo después con mis amigos vendía chocolatines en el cine, y esos tres, cuatro pesos eran los que comíamos nosotros todos. Y así, poco a poco, se fue haciendo mi vida, se fue haciendo la vida de mis hermanos, hasta que aparecieron un día Hugo del Carril, y hombre a quien yo adoro y quiero como mi padre, y aparecieron el dúo bonostriano, que me hicieron cantar, me escucharon cantar, les gusté, y ellos, ninguno me dio la esperanza de ayudarme en Buenos Aires. Dicen, no queremos comprometernos contigo, porque no te podemos ayudar, pero lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer de sotoboce. Y así fue. Sello de tango Sello de tango, hoy tiene el honor que la sección de biografías sea contada por su propio protagonista, el señor Alejandro Washington Allé, o bien, el señor Juan Carlos Morel, o mejor dicho, el maestro Alberto Podesta. En nombre de BCN Radio, de la Biblioteca del Congreso, le agradecemos el honor de recibirnos para esta entrevista. No, no tiene por qué, porque esto pertenece al pueblo, al público, y que puede ser visitado por todo el que lo desee, y además es un gusto, un honor, que esto vaya, lo que ustedes están viendo, vaya y esté en el Congreso Nacional. Así que es un deseo, y es una, 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 ¿cómo podría decir?, una firma para cada gobierno, ¿no? Maestro, leí por ahí que sus inicios de muy pequeño fueron vendiendo golosinas en un cine. Así es. ¿Qué nos puede decir? Yo vendía cremas, chocolatines, va, en un cine de San Juan, Cervantes, para ganarnos la vida, porque habíamos quedado huérfanos de padre, desde muy chico todos, éramos cinco hermanos, y era mi mamá sola. Entonces, cada uno, el mayor, trabajaba en la municipalidad de San Juan, yo después, con mis amigos, vendía chocolatines en el cine, y esos tres, cuatro pesos, eran los que comíamos nosotros todos. Y así, poco a poco, se fue haciendo mi vida, se fue haciendo la vida de mis hermanos, hasta que aparecieron un día jugos del carril, hombre a quien yo adoro y quiero como a mi padre, y aparecieron en el dúo bonostriano, que me hicieron cantar, me escucharon cantar, le gusté, y ellos, ninguno me dio la esperanza de ayudarme en Buenos Aires. Dicen, no queremos comprometernos contigo, porque no te podemos ayudar, pero lo que podamos ayudar, lo vamos a hacer de Soto Voce. Y así fue. Sello de Tango, hoy tiene el honor que la sección de biografías sea contada por su propio protagonista, el señor Alejandro Washington Alé, o bien, el señor Juan Carlos Morel, o mejor dicho, el maestro Alberto Podesta. en nombre de BCN Radio, de la Biblioteca del Congreso, le agradecemos el honor de recibirnos para esta entrevista. No, no tiene por qué, porque esto pertenece al pueblo, al público, y que puede ser visitado por todo el que lo desee, y además es un gusto, un honor que esto vaya, lo que ustedes están viendo, vaya y esté en el Congreso Nacional. así que es un deseo y es una, 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 ¿cómo podría decir? Una firma para, para cada gobierno, ¿no? Maestro, leí por ahí que sus inicios de muy pequeño fueron vendiendo golosinas en un cine. Así es. ¿Qué nos puede decir? Yo vendía cremas chocolatines, en un cine de San Juan, Cervantes, para ganarnos la vida, porque habíamos quedado huérfanos de padre, desde muy chico todos, éramos cinco hermanos y era mi mamá sola. Entonces cada uno, el mayor trabajaba en la municipalidad de San Juan, yo después con mis amigos, vendía chocolatines en el cine y esos tres, cuatro pesos eran los que comíamos nosotros todos y así poco a poco se fue haciendo mi vida, se fue haciendo la vida de mis hermanos hasta que aparecieron un día Hugo del Carril y hombre a quien yo adoro y quiero como mi padre y aparecieron el dúo Bonostriano que me hicieron cantar me escucharon cantar le gusté y ellos ninguno me dio la esperanza de ayudarme en Buenos Aires dice dice no queremos comprometernos contigo porque no te podemos ayudar pero lo que podamos ayudar lo vamos a hacer de Soto Voce y así fue sello de Tango sello de Tango hoy tiene el honor que la sección de biografías sea contada por su propio protagonista el señor Alejandro Washington Ale o bien el señor Juan Carlos Morel o mejor dicho el maestro Alberto Podesta en nombre de BCN Radio de la Biblioteca del Congreso le agradecemos el honor de recibirnos para esta entrevista no, no tiene por qué porque esto pertenece al pueblo al público y que puede ser visitado por todo el que lo desee y además es un gusto un honor que esto vaya lo que ustedes están viendo vaya y esté en el Congreso Nacional así que es un deseo y es una 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 como podría decir una firma para de para cada gobierno ¿no? Maestro leí por ahí que sus inicios de muy pequeño fueron vendiendo golosinas en un cine así es ¿qué nos puede decir? yo vendía cremas chocolatines vale en un cine de San Juan Cervantes para ganarnos la vida porque habíamos quedado huérfanos de padre desde muy chico todos éramos cinco hermanos y era mi mamá sola entonces cada uno el mayor trabajaba en la municipalidad de San Juan yo después con mis amigos vendía chocolatines en el cine y esos tres cuatro pesos eran los que comíamos nosotros todos y así poco a poco se fue haciendo mi vida se fue haciendo la vida de mis hermanos hasta que aparecieron un día Hugo del Carril y hombre a quien yo adoro y quiero como mi padre y aparecieron el dúo bonostriano que me hicieron cantar me escucharon cantar le gusté y ellos ninguno me dio la esperanza de ayudarme en Buenos Aires dice no queremos comprometernos contigo porque no te podemos ayudar pero lo que podamos ayudar lo vamos a hacer de sotobose y así fue